Así es, toda la historia de The Bitmore No Zero en 10 minutos, o tal vez menos. Pero qué bonito, fue el juego de The Man From The Window, o sea, el hombre de la ventana. Ya saben, es el juego donde no extraño ser nos observaba desde la ventana y teníamos que escondernos para que no nos comiera. Y había furros, furros con tremendos magumbos debo de decir. ¡Win los píxeles! Diría el buen Ergar que pues está celebrando el Spooky Mod. Y precisamente gracias a un video de Ergar me enteré que los creadores del juego del hombre de la ventana también crearon este juego llamado The Bitmore No Zero. Que según Google significa, ¿el poco más sabe cero? No, pues gracias Google, que da igual sin entender absolutamente nada. Pero en este juego quedaremos atrapados en nuestro carro a mitad de la noche mientras una extraña criatura nos acecha. Y créeme, el final de este juego es una joyita. Te apuesto a que por nada del mundo te imaginas cómo acabará este juego. Créeme, te va a sorprender bastante. Pero bueno, antes de iniciar con la historia no olvides suscribirte, darle like y comentar para que así YouTube haga su trabajo y recomienda el video. Y si me quieres apoyar más puedes volverte miembro del canal, dar un super gracias o comprar una de mis playeras oficiales en NiñoGamer.com. Todos aquellos que apoyan aparecen al final del video y dicho sea todo esto, vamos a conducir a mitad de la noche. Y toda esta historia inicia con una señora enojona que bien podría ser tu tía, la cual está manejando a mitad de la noche en medio de un bosque. Que por cierto, este desarrollador acostumbra ponerle tremendos magumbos a sus personajes. O sea, lo hizo con la madre coneja burra y ahora lo hace con esta tipa, no sé qué obsesión tenga con eso, pero bueno. Tenemos al típico personaje a mitad de la noche y en medio del bosque. Sabemos que esta es la mezcla perfecta para que todo salga mal. Y bueno, la tipa va manejando de lo más Agustín del mundo hasta que suena su teléfono y le está llamando su querido sobrino. Ven, les dije que podría ser su tía. El niño le dice a su tía Sandra que su mamá no puede hacer la cena hasta que la tía lleve el pavo. Así que le dice que se apure porque todos tienen hambre. Y vean la cara de la señora. Esta tipa se pregunta por qué carajos tiene sobrinos. Es más, se pregunta por qué carajos está viva. La Sandra se enoja porque dice que se levantó bien temprano para preparar el pavo, así que no la presionen. Y sí, se le ven las ojerotas en la cara de que tuvo que madrugar y pues ahora lo único que quiere es dormir. Cosa no muy recomendable si va manejando, pero bueno. El niño le dice que su mamá quiere que la tía se apure y la tía toda enojada dice que le meterá todo el pavo por la... Bueno, ya saben, ¿no? Pero en ese momento el carro se detiene. Típico juego donde los carros les da por no funcionar a mitad del bosque. Y no solo eso, para más cliché, la señora pierde cobertura con el celular y ni siquiera puede pedirle ayuda al sobrino o a la policía o a nadie. Así que el sobrino se quedó sin pollito. Digo pavo, pero más importante aún, la tipa se quedó a mitad del bosque en plena oscuridad. Y bueno, la Sandra Sardina dice que no espera que nadie le ayude porque nadie pasa por esa carretera. Así que lo mejor que puede hacer es caminar hasta llegar a la ciudad. Pero, como es de noche, dice que lo mejor es esperar dentro del carro hasta que amanezca para así poder caminar hasta la ciudad. Un plan razonable hasta cierto punto porque no es el típico personaje de juego de terror que se arriesga a salir de noche. Así que hasta cierto punto, inteligente lo es, aunque bueno. Estando encerrada en ese lugar empieza a escuchar pasos, pasos que se dirigen hacia su carro, pasos de una criatura bastante... Es un ciervo. Sí, este lugar está lleno de bonitos ciervos que deciden caminar cerca de su carro. Uf, menos mal que no se trata de nada del otro mundo, ¿verdad? Bueno, la señora dice que no vale la pena estar despierta, lo mejor será dormir hasta que amanezca. Así que se queda bien jetona, pero a mitad de la noche se escucha un grito bastante aterrador. Así que nuestra protagonista, yendo en contra de todos los protagonistas de juegos de terror, saca una escopeta y se encierra completamente en su carro preparada para enfrentar cualquier cosa. Mira, llevar una escopeta en tu carrito, ¿eh? Mujer preparada de todo. Así que ahora nuestro deber es sobrevivir hasta la mañana de aquello que nos está acechando. Y créeme, todo sería demasiado sencillo si solo tuviéramos que disparar y ya. Pero no, en este juego tendrás un maldito estrés constante ya que todo momento se escuchan pasos. Pasos que pueden ser los ciervos que te rodean y que si les disparas a uno de estos solo estarías desperdiciando tus balas. O pasos del enemigo de este juego. ¿Qué demonios era eso? Pues parece una especie de demonio, el cual lentamente se acerca a tu vehículo. Así que tendrás que dispararle para que este no te ataque. Y si te preguntas cómo es que el disparo pueda atravesar el vidrio del carro, no sé, magia mística shaman del otro mundo de Yoshi. Así que miras al reloj y sabes que debes de sobrevivir hasta las 6 de la mañana como buen juego del Five Nights at Freddy's, ¿no? Pero como dije, el juego te tendrá constantemente estresado ya que los malditos ciervos no dejan de hacer ruido y de pararse frente a tu carro. Y lo peor de todo, dan las 4 de la mañana y nuestra protagonista se empieza a quedar dormida. Y es que recordemos que se tuvo que levantar temprano para preparar el pavo. Pavo que por cierto se ha de haber echado a perder y nadie se lo va a comer. Sí, así como en ese juego del bucle donde no pudimos comernos las hamburguesas, acá no podremos comernos el pavo. Siempre nos quedamos con hambre. Así que ahora en el juego deberás evitar que nuestra protagonista se duerma, ya que esta empezará a cerrar lentamente los ojos y el maldito demonio aprovecha para acercarse al carro. Que por cierto, si pierdes el juego, ¿el screamer no es tan fuerte? O sea, el juego es estar más asustado porque se acerca al bicho que el susto en sí. Es como cuando te van a poner una inyección. No duele de nada, pero estás asustado porque te van a inyectar. Pero bueno, tan las 6 de la mañana, uno esperaría escuchar ese clásico sonidito del Alfredo de los niños festejando porque sobreviviste hasta ese horario. Pero aquí no. Son las 6 de la mañana y aún no hay suficiente sol. Así que debemos esperar más tiempo en el carro hasta que podamos ver los rayos de la luz del sol. Y precisamente, dan las 7 de la mañana y nuestra señora chichona dice que es buen momento para salir corriendo e ir a la ciudad. Así que sale de su carro con escopeta en mano, no la olvida, qué bueno. Y se va corriendo dejando el auto a mitad de la nada. Y con eso logra sobrevivir. Pero llegó el momento del final del juego. Así que pongamos música de trivia. ¿Qué crees que pasará al final del juego? Respuesta A. El demonio alcanza a la tipa y la mata. Respuesta B. La tipa regresa con la policía y entre todos se chingan al monstruo. Respuesta C. La tipa se despierta y ve que todo fue un sueño y tiene que volver a enfrentar al monstruo en un bucle sin fin. O respuesta D. ¿El monstruo le roba el carro a la tipa? Y la respuesta E. Sí, la respuesta D. El monstruo se sube al carro. De hecho, lo podemos ver muy contento. Y el monstruo, bien feliz de la vida, dice brum, brum. Sí, hace ruidos del rayo McQueen. Y bueno, todos sabemos que el carro se descompuso. Y no, no estaba descompuesto. El monstruo muy felizmente se lleva el carro. Es decir, todo este tiempo, la tipa solo tenía que arrancar nuevamente el carro y ya. Y todo este tiempo, el monstruo no quería matar a la tipa. Simplemente quería robarse el carro. Sabes que la delincuencia está mal cuando hasta los demonios tienen que robar para sobrevivir. Momento Latinoamérica. Pero bueno, ve dejando el like porque estoy seguro que no te esperabas ese final. Y suscríbete. Y bueno, agradezco a todos los hermosos miembros del canal. Si quieres aparecer aquí, no olvides apoyar. Y te invito a ver alguno de los videos que se muestra a continuación. Dicho sea, todo esto... EN... 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 EN...